Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Me escuchan? ¿Podrían escribir en el chat si me escuchan? Ok, gracias. Ah, qué estrés. Perdón, parece que hay una nueva configuración de Facebook que está matando todas las voluntades. Entonces, tenemos esta alternativa. Lo bueno es que hay alternativa. De todas maneras, estoy grabando esta sesión para que después el Museo de Vizcaínas pueda transmitirlo en sus redes sociales. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Bueno, entonces, por favor, si esto se traba, pido que me avisen para poder estar atenta de cualquier cosa. A través del chat, por favor, o levantando su manita virtual. Entonces, como ya es bien tarde, me voy a arrancar, sin más, para hablarles finalmente acerca de las lecciones de costura y bordado en el Colegio de San Ignacio de Loyola y Vizcaínas. Ah, perdón, y me tengo que presentar. Bueno, yo soy Mayela Flores y me apena mucho todos los problemas que tuvimos anteriormente. No sé si fue mi computadora, mi internet, el Facebook o lo que sea, pero bueno, me apena mucho. Pero espero que esta parte esté bien. Bien, yo estoy haciendo mi doctorado con enfoque en los trabajos de costura y bordado, principalmente bordados, que hicieron niñas en el siglo XIX en México. Y bueno, debido a ello, para mí ha sido bien importante investigar el acervo de Vizcaína, pues es tanto a nivel de piezas como de archivo fundamental para este tipo de investigación. Ahorita estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Iberoamericana, donde también doy clases en la Licenciatura de Historia del Arte. Y bueno, mi experiencia profesional más bien es como curadora. Y bueno, trabajé mucho tiempo en el Museo Franz Mayer y brevemente en el Museo Nacional de Arte. Y bueno, en colaboración con otros espacios, incluido Vizcaína. Entonces, bueno, las lecciones de costura y bordado de Vizcaína son un tema con una historia bien, bien amplia. Porque bueno, Vizcaína es una fundación con una historia muy, muy larga. No estoy segura si todas las personas que están aquí conocen la historia. Entonces, bueno, voy a brevemente dar como pautas generales acerca de Vizcaínas para que la conozcan muy brevemente, si es que no la conocen. Vizcaínas, aquí vemos una imagen antigua, aunque no precisamente de la época que yo voy a analizar, de Vizcaínas. Vizcaínas es un colegio, sigue siendo un colegio, con una fundación en 1767, se inauguró en ese año este colegio. Y durante gran parte de su historia fue un colegio para niñas, actualmente es un colegio mixto. Y bueno, es una institución en ese sentido muy sorprendente porque es una de las pocas que sobreviven en México del periodo virreinal que siguen trabajando hasta la actualidad con la vocación de su fundación institucional. Este es una fundación vasca y bueno, a través de toda esta historia, desde el siglo XVII hasta la actualidad, ha pasado por distintos momentos institucionales que han propiciado pues que esta institución tenga distintos nombres y a su vez matices en su vocación. Este, pero bueno, en términos generales y hasta la fecha, más bien ha sido principalmente o más popularmente conocida como las Vizcaínas, ¿no? El colegio de las Vizcaínas. Si alguien no se encuentra en la Ciudad de México o no conoce dónde está este lugar, este lugar se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México por la Plaza Meave, que bueno, de hecho esa plaza se llama así por el nombre de uno de sus fundadores. Se encuentra muy cerquita de Eje Central, de hecho está entre las calles de Bolívar y Eje Central en el Centro Histórico y es un espacio increíble. Ahorita, bueno, pues todo está cerrado, pero cuando no lo esté, es un lugar donde se puede visitar el museo. El museo tiene visitas guiadas y justamente fueron unas visitas guiadas hace pues algo de tiempo, hace varios años, donde yo me encontré un lugar impresionante, sobre todo para estos temas, ¿no? El estudio de las costuras y los bordados, pero los históricos. Entonces, bueno, este lugar tiene un acervo muy interesante, bueno, de piezas pictóricas, de piezas escultóricas, retablos, tiene una capilla doméstica increíble, pero también de piezas como las que están viendo aquí en pantalla, que bueno, es un bordado, déjenme que comparto otra versión de la presentación. Ahí está. Es un bordado, aquí se lo puedo acercar un poquito más, es un bordado, vean, recuerdo de ayer con doble L. Es un bordado enmarcado, que así como otros, existe aún en los muros de ese edificio. Es un bordado que cuando una encuentra ese tipo de piezas en ese espacio, pues surgen un montón de interrogantes, porque si bien el edificio, esta es una foto más reciente del edificio, el edificio por todos lados se adivina antiguo, hay cosas muy vigentes, como por ejemplo justamente la experiencia con estas piezas. Esta imagen que vemos aquí es una imagen de la museografía anterior, que fue como yo conocí este museo, y entonces, bueno, una llegaba y veía gabinetes, armarios, todos con unos bordados increíbles en seda, colgando, obras, que además, por la materialidad de estas piezas, pues la aproximación a ellas, parte de un aspecto que a mí me interesa implicar en investigación, que es la empatía con las obras. Son obras que vuelen, que hacen que las salas de ese museo vuelan a viejito, son obras que se puede pensar como en relación con la experiencia propia, que te llevan a preguntarte qué tanto tiempo la persona que las hizo empleó en hacerlas, cómo eran esas personas que hicieron esas piezas, por qué hicieron esas piezas, por qué hicieron una palomita, por qué le pusieron una flor, por qué le pusieron un corazón. Son piezas que te llevan a plantearte muchas preguntas, que te llevan a imaginar su materialidad, a sentirla, incluso a olerla, cómo serían sus texturas, pero también te dejan en muchas interrogantes, que al verlas se quedan en una respuesta más o menos general, y que es que estas piezas fueron realizadas en un colegio de niñas. Por lo tanto, una, al ver estas piezas rápidamente, llega a la conclusión de que estas piezas le hicieron mujeres muy jóvenes, hace muchos años, y es impresionante el detalle que se trabaja. De todas maneras, quedan muchas dudas. ¿Qué tan jóvenes eran esas mujeres? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuántos años tenían? ¿Cuántos se tardaban en hacerlas? Entonces, en esas preguntas acerca de estas piezas en particulares, pues, investigarlas, de repente resulten más preguntas aún. Son piezas que conviven con otras, como por ejemplo en esta imagen, ustedes pueden mirar, por ejemplo, que en la parte posterior hay un textil tejido que está junto con un bordado, ¿no? Entonces, si bien ambos forman parte de los textiles, este tipo de textiles, como este bordado que aquí miran, que en este caso en específico estamos viendo un dechado, forman parte de una historia diferente, y que tiene que ver justamente con esas niñas, ¿no? O sea, no son textiles realizados en un obraje, no son textiles hechos por una máquina, son textiles hechos por el trabajo de niñas que pasaron mucho, mucho tiempo de sus vidas aprendiendo a cómo hacer esas puntadas, a cómo manipular esos lienzos. Y en ese sentido, investigar estas piezas presenta muchos retos, porque no son piezas que formen parte de una narración como de la manera en que se han estudiado otro tipo de artefactos artísticos. Pienso, por ejemplo, en las pinturas. No es tan fácil pensar en, de repente, en decir cuál es la autoría precisa. Tampoco es tan fácil hablar, por ejemplo, de una fecha en específica, o de estilos. A veces también ahí se resbalan esos temas. También generan interrogantes acerca de las técnicas y materiales, de cuáles son los pigmentos, que si bien se pueden investigar siempre a través de un estudio, pues, en equipo, a través de interdisciplinar, mediante distintas personas, de repente son tantas las piezas, tanto los pañuelos que salen de un solo cajón, que resulta muy retador acceder a ellas a través de cómo, por ejemplo, se accedería a la investigación de esa pintura. En ese sentido, pues, estas pinturas no forzosamente han protagonizado los libros de historia del arte, por lo menos no han sido las protagonistas de los libros de historia del arte en México. Sin embargo, por ejemplo, yo que las estudio, me parece, aún así, fundamental intentar revisarlas, intentar mirarlas, y ver de qué manera estas piezas nos permiten estudiarlas, para pensar, por ejemplo, en niñas como estas que miramos en esta fotografía, en pensar en ellas, en qué implicó que esas niñas hicieran piezas como las que vemos en ese museo, y que vale la pena mencionar que no solo en el Museo de Vizcaínas existen ese tipo de piezas, sino que existen en muchos otros museos, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología, en museos internacionales, en el MED de Nueva York, hay piezas como las que tienen en Vizcaínas, en Londres, por muchos lados. Entonces, bueno, esas piezas están en los museos, y... Temo que pausé la sesión, solo quisiera que me dijeran... No, creo que no la pausé. Ok, perdón, es que apagué un segundo mi computador. Este, ok. Entonces, bueno, son piezas que se encuentran en distintos acervos, son piezas patrimonio cultural, que en ese sentido, aunque sea difícil investigarlas, hay que investigarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque además estas piezas nos van a hablar de genealogías, nos hablan de las circunstancias por las que actualmente se hacen algunas piezas por algunas personas, ¿no? ¿Por qué estas piezas se han pensado como trabajo de mujeres? Nos llevan a conocer quiénes las hicieron, por qué las hicieron, en qué circunstancias las hicieron, y, bueno, es un relato, otro, un correlato que es importante conocer y articular. En ese sentido, bueno, pues, el estudio de estas piezas es bien, bien amplio, ¿no? Son muchas las maneras en las que se pueden abordar, y para esta plática, para la que ya vamos tarde, yo decidí hacerlo a través de un documento que a mí me parece revelador. Es un documento que me ayuda a conocer más de estas piezas, a pensar más, a conocer la explicación de por qué sobreviven las piezas que sobreviven, de qué manera sobreviven, cómo es que han sobrevivido al tiempo, pero también que nos hablan de las circunstancias de su creación. Es un documento que se encuentra en un archivo increíble, que es justamente el archivo del Colegio de Vizcaínas, y es un plan general de instrucción primaria que se refería a cómo debían de darse las clases en las escuelas públicas para niñas que fueron fundadas en el Colegio Nacional de Vizcaínas, ¿no? Este, bueno, este es un documento bien importante. Cuando uno lo revisa, ustedes lo pueden notar probablemente aquí por la imagen, van a ver que podemos ver inclusive las palabras que se encuentran detrás. Es un documento, que se adivina por esto, pero al revisarlo así es, es un documento de hojas muy delgadas, que al pasar cada hoja tiene que hacerse con cuidado, porque las hojas son frágiles, y eso, bueno, nos habla también como de su materialidad. Sin embargo, es interesante que un documento tan frágil sea, por otro lado, un documento tan importante, o haya sido un documento aparentemente tan importante en el gobierno de esa institución. Es un documento que además, tal vez ustedes pueden ver aquí el cursor de mi computadora, pero bueno, en el último párrafo nos dice incluso que fue mandado a ser por el contador mayor, don Tranquilino de la Vega, del Colegio de Vizcaínas, pero además lo escribió a mano, son 38 hojas, es decir, 38 hojas por enfrente y por detrás, escritas a mano por este señor, por el profesor de las primeras letras del colegio en ese entonces, José Joaquín Morales. Fue escrito, se terminó el 14 de mayo, bueno, fue firmado el 14 de mayo de 1844, es decir, estamos casi amenados del siglo XIX, y además aquí nos alerta de una cosa interesante, que es que se trata de un documento que además recoge aspectos del reglamento, sobre todo aquellos referentes al ámbito disciplinar, del reglamento de 1803 que sirvió para el colegio. Entonces, de alguna manera, es interesante pensar en este documento, porque nos permite, debido a estas coordenadas, pensar en prácticamente valores y estrategias en relación con la educación de las mujeres, particularmente de las mujeres muy jóvenes, de las niñas, hacia la primera mitad del siglo XIX en México, o bueno, más bien en la Ciudad de México. Este documento, como les decía, tiene 38 hojas y está dividido en distintos capítulos, al ser un documento de instrucción general para las escuelas públicas de Vizcaínas, que cabe decir que en Vizcaínas no solo había escuelas, no solo había un solo tipo de escuelas, sino que había varias formas de educación para la mujer, dependiendo con cómo eran esas mujeres que se educaban. Entonces, bueno, este nos habla de uno de esos grupos, de las mujeres que llegaban a tomar clases cada mañana y se iban cada tarde. Tiene 38 capítulos que nos hablan de esa instrucción de las mujeres y en ese sentido, pues, nos menciona, claro, al ser un plan de instrucción, no solo nos habla acerca de la postura, sino que también nos habla de otros aspectos que eran importantes para la educación de la mujer y que acompañaban la práctica de postura y bordado, como por ejemplo, la doctrina, una formación religiosa de corte católico, cómo se leía, pensemos en los silabarios y en la instrucción de lectura a través de repetición por sílabas, cómo se escribía y además de la postura aritmética, ¿no? Entonces, bueno, estos temas, la doctrina, la lectura, la escritura, postura y aritmética, a lo cual se añade el bordado, que ahorita vamos a ver en qué momento se añade, era lo que conformaba la instrucción de las mujeres en esta época. Y, bueno, este plan general, además de lo que nos habla, es de la instrucción primaria de las mujeres, es decir, esta era la educación básica de esas niñas en esta época. Además, tiene una parte muy, muy interesante para mí, que habla de los muebles y de los útiles que se debían de utilizar en esta escuela, en la escuela pública de Vizcaínas, en las escuelas públicas de Vizcaínas, cómo se debía de examinar la educación, eso se menciona en la parte de exámenes, en el apéndice alerta, de qué medidas debían de tomarse para verificar que efectivamente se llevara a cabo una buena enseñanza en ese espacio. Y, bueno, finalmente vienen unos modelos de cómo deben describirse o ponerse las sílabas, cómo debían describirse ciertas cosas, y unas tablas de cuentas. En este documento nos habla de las, y con estas palabras, de las niñas inocentes a las que se debía educar. Fueron esas niñas las que se pensaron, sus vidas se pensaron en un sentido de educación en relación con este plan general, y esas niñas tenían, a través de este plan general, se puede adivinar cómo su vida estaba ordenada. Llegaban a las ocho y media de la mañana a la escuela, este plan general atiende el sistema lancasteriano de educación, lo cual significaba además una coeducación. Es decir, cada una de estas niñas, en el salón en el que asistía, tenía una profesora y además una serie de instructoras especialistas en cada una de esas materias que vimos, pero además entre ellas se enseñaban. Entonces, bueno, entraban a las ocho y media, salían a las doce, regresaban a las tres, y después salían a las cinco, a las cinco y media, y en eso es que se repartía sus vidas. El documento es muy interesante, nos habla, por ejemplo, esta que ven aquí, es una vista acerca de el capítulo uno, referente a los muebles y útiles de la escuela, y de la primera sala. Entonces, bueno, este documento, el plan general también va ordenado por salas. Es muy interesante ir regresando cada una de las salas, que aquí enuncia seis salas, y los muebles y útiles que existían en cada una de estas salas, dónde estaba la puerta, dónde estaba la preceptora, dónde se sentaban las niñas, y cómo eso va cambiando en cada una de las salas. Nos dice qué muebles había, pero también qué se debía de aprender, y cómo se debía de aprender en cada una de esas salas. ¿Cómo hay que entender estas salas? Y bueno, aquí me estoy acercando a la parte de la costura. Cada una de estas salas, es cada uno de los niveles que tenía esa escuela. Entonces, tenemos que entender que había seis salas, por lo tanto, la instrucción primaria de las niñas, tenía seis niveles de aprendizaje, y en cada una de esas salas, se tenían que cruzar las materias que mencionamos, doctrina, lectura, escritura, cultura, aritmética, y ya que se pasaban los exámenes de todas esas materias, la estudiante podía pasar a la siguiente sala. Es decir, la primera sala, entonces podríamos imaginarla como una suerte de primero de primaria, la segunda sala como segundo de primaria, y así hasta la sexta sala. Entonces, así nos va contando este plan general, sala por sala, cómo eran esos espacios. ¿Y cómo nos cuentan esos espacios? Eran espacios que si bien eran físicos, ¿no? En donde se llevaban a cabo la enseñanza de la religión, y que tenían que tener catecismos específicos, por ejemplo, aquí vemos que en la primera sala debían de tener el catecismo del padre Ripalda para que aprendieran esa materia, debían tener objetos específicos, muebles específicos, esto tenía un motivo de ser. Y es que la educación, o en este caso, y pensando en el trabajo de Genevieve Galán, acerca del cuerpo, la educación en relación con Vizcaínas, se pensaba en atención a los cuerpos de esas niñas, ¿no? Pensemos en cómo las mencionan en alguna parte de este documento, de esas inocentes niñas, que debían de recibir una educación lo más esmerada posible, para que de ninguna manera su moral se viera perjudicada, y así ellas y su educación fueran de provecho, por un lado, para sí mismas, y por otro lado, para su familia. Entonces aquí les pongo en este recuadro, una cita que me gusta mucho en ese sentido, acerca de la primera sala, donde dice, en cada una de estas bancas, bueno, está hablando de las bancas que se encontraron en la primera sala, cabe mencionar que de la primera a la quinta sala, solo había bancas, no había mesas, en la sexta sala ya había mesas, y esto tiene que ver con el bordado y la escritura, en cada una de estas bancas de la primera sala, deberán sentarse siete niñas, pero no subiendo o cruzando las piernas sobre la banca, cuya costumbre es muy perjudicial a la salud, a la decencia y buena moral, y a la comunidad para el trabajo, sino sentadas como en un estrado, no están hablando de una sala de las casas tribunales del estrado, y cuando más, cruzando una pierna sobre la que tiene el pie apoyado en el suelo, lo que trae la ventaja de poder hacer un uso muy cómodo de la almohadilla, aquí está entrando la costura, es un cuerpo que además tiene que estar puesto de alguna forma para hacer las labores adecuadas, aquí estamos viendo la almohadilla como un instrumento de la costura, para hacer un uso muy cómodo de la almohadilla, si es que la usan, o sirviendo la misma pierna cruzada de tal, de almohadilla para costura, en cuya actitud no padece tanto el pulmón, es decir, para que no estén como comprimidas del cuerpo y no se compriman los pulmones, los brazos se hallen en completa libertad, la cintura en su estado natural, y la cabeza no tan inclinada, todo lo que no se puede evitar cuando las niñas están sentadas en el suelo, en una postura servil e indecente. Entonces, esta frase es una clave, porque básicamente aquí en educación está muy enfocada a eso, a que es una educación decente, ¿no? O sea, ¿cómo hacer a las personas decentes? Y cómo esos cuerpos podrían ayudar a, y su enseñanza podría ayudar a que no cayan en esa indecencia. Que dicho sea de paso, uno de los temores máximos en relación con las mujeres, y que lo hemos publicado en muchas revistas de la época, es que es indecencia derivada en la prostitución, ¿no? Entonces es muy impresionante ver estas palabras publicadas en manuales para niñas, ¿no? Hablando de la prostitución. Entonces, bueno, esta pauta ya nos habla de que las cosas que ahí se enseñaban no solo eran una habilidad, sino también eran una estrategia de guía, no solo de habilidades, sino también de una pauta moral y para los cuerpos. Ahora, volviendo al tema de la costura, los capítulos más reveladores para esta materia serían el capítulo uno, justamente el de los muebles, porque nos dice en qué sala debe de haber qué muebles y cómo esos funcionan para la costura. El capítulo dos, donde nos dice cómo cada materia se debe de enseñar. y el capítulo seis, donde habla específicamente de cómo enseñar el método para costura. en cada una de estas salas, en atención a estos seis capítulos, se consideran algunos aspectos que aquí me gustaría como comentar con ustedes, ¿no? Y que nos van hablando también de las niñas. La sala uno, que era la sala con las bancas más pequeñas, tenía espacio, si las niñas estaban sentadas como acabamos de leer, tenía espacio hasta para 112 niñas. Noten que conforme van avanzando las salas, cambia el número de niñas que pueden estar en cada una de esas salas. Entonces, es interesantísimo ver que, por ejemplo, en la última sala, que es el último nivel de formación dentro de la educación primaria, solo van a caber 36 niñas. Esto, por otro lado, nos habla, pues, de que seguramente no muchas niñas lograban, seguramente por diversas razones, llegar hasta ese nivel de la educación primaria. Y esto nos habla de, pues, el éxito escolar, tal vez la posibilidad de tener ciertos materiales, o, bueno, en fin, cualquier cosa. Entonces, bueno, en la sala uno, que era la educación más básica, eran las, las bancas más chiquitas, sin embargo, cada fila de bancas podía ser más alta que la otra, pensando en que también hubiera espacio para las niñas más altas, aunque fueran de las niñas más pequeñitas. En esa sala, las niñas aprendían dobladillo, a manipular el lienzo y los materiales. Es decir, en esa, en esa primera sala, este, sí se aprendía el tema de cómo, cómo trabajar la costura, pero más importante aún, se aprendía también a coger, esta es una cita, a coger el lienzo, a doblarlo, a tensar la aguja y echar puntada. Es decir, para que las niñas supieran también manipular esos materiales en relación con la costura. El dobladillo ahí se hacía con hilo de pita. Entonces, la pita es una, es una fibra muy gruesa. Entonces, pensemos como niñas pequeñas haciendo un dobladillo cada vez más grueso. Dice que esto debe de hacerse cada vez más perfecto y, y las niñas cada día debían, primero, de, de trabajar haciendo lo que les mandara la instructora, en este caso el dobladillo, y después deshaciendo el dobladillo, para que así esos lienzos duraran todos los años que pudiesen durar. Y cuando estuvieran deshilachados de las orillas, la profesora que encabezaba esa sala, debía de cortar las orillas para que pudieran seguir siendo usados. Entonces, esta es una clave que voy a retomar más adelante. En la segunda sala se trabajaba el IVAN y el PESPUNTE. Este, es una sala que se describe prácticamente similar a la sala anterior, sin embargo, este, con, con un poco más de bancas, lo cual tiene que ver con que quepan las niñas. Entonces, bueno, simplemente es como, estamos viendo que, que están avanzando y complicándose las técnicas, están, están uniendo ya los, en la sala tres, las niñas aprendían a hacer plisados, plegados, tablas, es decir, estos, estos textiles dobladitos, este, por ejemplo, como faldas de tablas, aplicaban holanes, remates, cintitas, y en esa sala cabían 132 niñas. En la cuarta sala, ahí, ya empezaba a ver, en términos materiales, es bien interesante ver cómo se relaja, se, 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 se pone mucha atención, en cuántos lienzos se van a usar, porque es la sala, donde se aprendían a hacer botones, y ojales. Entonces, como los lienzos, se les tenían que hacer hoyos, los lienzos, ya no se podían volver a usar, es decir, una vez que una niña llenaba de ojales y botones todo su lienzo, y bueno, eso sí, al final tenía que quitar todos los botones para poder recuperarlos, porque, porque eran, este, materiales caros, este, pero bueno, el lienzo no se iba a poder volver a usar, entonces, ahí, ya empezamos a ver como un cambio que se perfila en relación con la quinta sala, ¿no? El trabajo en viejo. La, una vez que sabían hacer ojales para los botones, sabían poner botones, sabían forrar los botones, entonces sí, podían hacer hechuras y composturas y remiendos, que era la sala 5, el trabajo en viejo. En relación con esto, también vayan imaginando, por ejemplo, esto es muy interesante, cada una de estas salas tenía una población muy numerosa, pero de niñas que podríamos imaginar como cada una de ellas, ¿no? Cada grupo más grande de edad que la anterior. Pero además, los materiales que usaban también hacían sonidos diferentes, tenían olores diferentes. Imaginen, por ejemplo, el trabajo en viejo, ¿no? Es la, la ropa, cómo olía, a diferencia, por ejemplo, de la sala, de las salas anteriores donde se trabajaban los botones, los botones. Entonces, esto, esa parte es bien interesante. En cuanto a los, en cuanto a los ojales y botones, también dice que por esta misma cuestión de que se les hacen muchísimos hoyos a las telas, las maestras deberían de vigilar que las niñas trabajaran todo muy pegadito, dice la cita. Los lienzos, en los lienzos tienen que hacerlo todo muy pegadito, cuidando que no haya más distancia que la de, que la del grueso de un cigarro gordo entre cada botón y aplicación. Ahora, la sexta clase es la que más me interesa, además, porque si bien resume lo que ya se hizo en todas las salas anteriores, nos está hablando de un espacio privilegiado en el sentido de que pocas niñas llegaban por distintos motivos, como les comenté, a esa sala. Pasaban por una serie de aprendizajes sobre costura, de hechuras, de composturas, de poner, de unir prendas, y cuando ya sabían entonces hacer todo eso, en su último año de aprendizaje de primaria, entonces sí, ahí empezaban las clases de costura y de bordado. En la sexta clase, las niñas aprendían a coser, a bordar, a tejer, a hacer flores y adornos, a confeccionar prendas y accesorios, y elaborar dechados. En esa sala, solo cabían 36 niñas, y además, dicho sea de paso, es la sala donde ya había mesas, donde las mesas tenían tinteros de plomo, para que pudieran ellas escribir a tinta, y en donde además, a diferencia de lo demás, ya no solo hacían costura, sino también empezaban a trabajar el bordado. Estos son unos detalles del documento, justamente de la sección de la sexta sala, y es muy interesante ver cómo la costura nos habla de que las niñas van a trabajar piezas de ropa blanca, de color. Van a trabajar con canastitos, devanadores, agujas, hilos, sedas. Van a trabajar con canuteros, tijeras, alfileres, papel escrito o limpio, para hacer moldes, para hacer moldes, y después pasar eso a sus labores. Van a tener alfileres, medias de seda e hilo, que las medias de seda en esta época además, pensémoslo como un valor más muy preciado, y que una alumna Carolina, que está en línea su trabajo en YouTube, ha investigado un poquito más del tema. Entonces, medias de seda e hilo viejas, para coger los puntos, es decir, para remendar las medias de seda, y manto crea para de echados y sedas. Entonces, por un lado, estamos viendo que ellas siguen trabajando como este oficio, que es la costura, pero por otro lado, también trabajan una parte bien interesante, que es el bordado, y que este documento, señala el bordado como una parte de creación, como una parte en un sentido material, muy diverso y muy rico, y que puede adivinarse también como un incentivo, ¿no? Pensemos que después de pasar por esas salas, que tenían piezas que se bordaban y desbordaban, que se cocían y se descocian todos los días, de repente se llegaba a una sala, donde había todas estas maravillas. Entonces, para el bordado en la sala 6, había bastidores de lienzo, seda torcida y floja de todos los colores, hilo y estambre de gusanillo, todo de varios colores, canevaes, y demás cosas necesarias para el bordado, agujas de chaquira, y chaquira de todas clases y colores, cerda, pelo, ¿no? Bordado con cabello, telarcitos para el tejido de seda, cabello, moldes para hacer cigarreras y pureritas, ¿no? Estamos en una época en la que se hacían pureritas con chaquiras, lienzo y todo lo necesario para hacer flores, también las flores de seda se contaban en esta actividad, hilo de alambre para hacer flores, seda, agujas, canutillo, espiguilla, y demás para el tejido del malacahuile, es decir, también estaban incorporando otro tipo de técnicas que, por ejemplo, se ven, hay un artículo sobre bordado, si no me equivoco, Masagua, que habla del tejido del malacahuile, agujetas, lana y algodón para hacer medias, este, bordar zapatos, gorros, hacer redesillas para la cabeza, ridículos, que eran unas bolsitas pequeñitas que se hacían en esa época, y que es un resultado del cambio de la moda en el siglo XVIII, ridículos y mascaras amarradas, bastidorcitos para estas, para las mascaras, etcétera. Entonces, es una sala que después de haber llegado de la sala donde había puras, puras ropa de costura, o de la sala donde había unos lienzos tan viejitos, porque ya habían sido trabajados por muchísimas generaciones, aquí se abría la maravilla, ¿no? Entonces, es una, es una sala donde además se suponía que las mujeres que estudiaban ahí, ya conocían todas las materias de toda la escuela, entonces ellas mismas eran sus mismas profesoras. No tenían una profesora que les diera la clase de bordado, sino que tenían la preceptora que vigilaba en términos generales el salón, y ellas debido a su adelanto, se encargaban de distribuirse el tiempo entre costura y bordado. Sin embargo, si la maestra general veía que fuera variado este quehacer, que dice la cita, tiene que revisarse que las niñas procure cuando fuere posible que cosan, borden, tejan, hagan flores, hagan costura, hagan túnicos en aguas y camisa, que lo hagan todas ellas a un mismo tiempo y voz. Claro que debido a los materiales que estamos mirando, en estos dos apartados, pues estamos viendo materiales que en ese momento eran difíciles y siguen siendo costosos, pensemos en la seda. Y en ese sentido, pues también hay una advertencia de que la mesa del colegio va a escoger dentro de todos estos materiales lo que se va a comprar. El plan general nos habla de estos materiales, pero también nos habla, por ejemplo, de que junto con estos materiales, además, en los salones debían de tener, por ejemplo, las niñas y las maestras, un reloj, un aguamanil, una toalla, jabón, una imagen de María o de Cristo, un libro para que se apuntaran las personas que visitaban las salas, un libro de las calificaciones y además un libro de premiadas y de ausencia. También en esas salas había una campanita para que las niñas se dedicaran a estos trabajos únicamente media hora. Las niñas tenían media hora para empezar el trabajo, incluyendo también la parte última de ese trabajo. Tenían que guardar todo. La preceptora general del salón tenía que vigilar que esos materiales quedaran bien guardados. Y para pasar a otra clase, pensemos en que esto, en esta presencia, por ejemplo, del aguamanil, la toalla y el jabón. Pensemos en clases donde las niñas tal vez llegaban de comer o no sé, por alguna razón, tenían algo sucio en la mano. Y el trabajo de costura, no solo el trabajo de costura, pero también el trabajo de costura requería que tuvieran una limpieza, como que se limpieran la mano en el aguamanil, que después fueran con una toalla y el jabón, y entonces empezaran la costura. Hay una investigadora, se llama Tania Pérez Bustos, que hizo una investigación, no en México, en Chile, pero su investigación es interesante, porque, por ejemplo, su trabajo de bordadoras, ellas además enseñaban cómo hacerle, por si se picaban con las agujas, y la tela se manchaba de sangre. Entonces las bordadoras tienen una técnica para limpiar con salivita la sangre de los bordados. Entonces, todos estos dimensiones que nos abren la puerta a pensar aspectos de los materiales, de cómo se sentaban esas niñas en esos espacios, de que probablemente a algunas niñas sí les gustaba la clase de costura, pero otras no, y a otras más siempre serían las de aritmética. Pues nos hablan también de esas piezas que se crearon, que se crearon en el colegio, y que nos llevan a pensar en aquellas que se mantienen en su museo. En Vizcaínas, en estas primarias públicas, las niñas más aventajadas de las clases últimas, además, a veces se convertían en supervisoras. Entonces estas niñas iban alrededor de los salones vigilando que, y así dice la cita, que ni niñas, ni profesoras, ni alumnas, ni profesoras desperdiciaran el tiempo, porque si había cualquier pequeña pérdida del tiempo, resultaría la inmoralidad, el fastidio por el trabajo, y la falta de régimen que tantos y tan graves males producen en las familias. Entonces, aprender esto, sin duda, implicó que las mujeres, en este caso las niñas de Vizcaínas, de las escuelas públicas de Vizcaínas, aprendían, pues, acciones que probablemente les podrían servir para emplearse en un oficio, de beneficio propio y para sus familias, ¿no? Algunas de ellas se convirtieron en preceptoras, en maestras, otras de ellas tal vez se emplearon como costureras, pero otras más, tal vez no, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también pensemos que, ¿de quiénes, qué, de qué mujeres no llegaron hasta el sexto nivel? ¿Qué mujeres no llegaron a ser esos bordados tan detallados? Entonces, en ese sentido, y volviendo a pensar en el caso de las piezas que se encuentran, por Vizcaínas, y esas maravillas, bordado con cabello, ¿no? El bordado que les enseñé al principio, pues, esas piezas no fueron, o no tenemos que entenderlas como las piezas que se realizaron, probablemente, en las primeras clases o que se realizaron por todas las niñas, sino más bien las piezas que se dieron cuenta de un trabajo y de también una superación escolar que dio como resultado, pues, este aprendizaje y práctica en los últimos niveles de educación, ¿no? Entonces, pues, cuando veamos un trabajo así, no tenemos, bueno, hay que pensar también en todo ese proceso de años, aunque las niñas serán jóvenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, esta no es una pieza de Vizcaínas, sino que es una pieza que escogí traer aquí, que es de una colección particular, la pieza se encuentra en una colección en Estados Unidos, pero escogí traerla porque es bien interesante pensarla, en tanto un dechado, este tipo de objeto es un dechado, pero es un dechado que si se fijan dice, de mano de Tomasa Barbera, lo acabó el 29 de noviembre de 1844, de edad de seis años, ¿no? Entonces, lo traigo a colación porque es un dechado que además se terminó en la misma época en la que se hizo este manual de instrucción, ¿no? Que es un plan de 1844. Entonces, en este sentido, ver esta pieza, pero además también ver este plan general, nos dice de que probablemente en Vizcaínas la instrucción era así, pero muy seguramente en otros lugares fue un poco similar, con matices, ¿no? Probablemente no en un colegio tan enorme y tan sistemático como lo fue Vizcaínas, pero sí fue similar. Y entonces, bueno, eso nos ayuda también a pensar en esos otros procesos de los cuales resultaron piezas como esta que hizo Tomasa Barbera. Las piezas como las de Vizcaínas y como esta que estamos mirando, a veces es difícil investigarlas, porque si bien aunque nos pusieron un nombre, de repente estas mujeres justo al quedarse en este ámbito pues del trabajo discreto, de repente no pasaron como muy sonadas en archivos, por ejemplo, este, en el archivo general de la nación, de repente con mucha suerte podemos encontrar a una mujer con ese nombre que más o menos vivió en esas fechas, y este, que fue bautizado en una iglesita cerca de por donde estamos investigando. Pero la verdad es que es muy difícil armar estas genealogías, sin embargo, estas piezas, y además pensarlas en relación con otros documentos, como por ejemplo este plan general, invitan a hacerlo, y el resultado de ello es que también ayudan a pensar justamente en que, pues no son piezas que en algún momento se hicieron y ya, que todas las mujeres lograron hacer de buenas a primeras eso, sino que fueron también el resultado de un proceso de educación para las mujeres, esto particularmente a mediados del siglo XIX en México, y que verlas así de acabadas, enmarcadas, pues también nos da cuenta de que no solo estamos viendo un bordado, sino que estamos viendo en el bordado, probablemente una traducción de esa mujer que pasó tantos años, ¿no?, practicando para hacer ese bordado y que finalmente logró hacerlo, dominando diversas puntadas técnicas materiales, y que el que ese bordado en ese momento se haya logrado hacer, también implicó como una suerte de éxito, ¿no?, como en este quehacer, y creación manual particular de estas niñas. Este, a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Sí. y bueno, este, abro aquí el, el chat, por si alguien tiene alguna duda, para que la podamos comentar, o, bueno, también voy a abrir sus micrófonos, este, bueno, me van diciendo por el chat, o levanten la mano, si alguien tiene algún comentario o duda, y así para que podamos organizar como la conversación, y no se, y no se, y no se vaya como amontonando esto. Ok. Ok. A ver, Rosario Peralta dice, bueno, gracias por estar, Rosario, este, ¿hasta qué año se enseñó bordado en el colegio? No sé exactamente hasta qué año se enseñó bordado en el colegio, pero hasta hace no mucho tiempo se seguía enseñando bordado en el colegio. se empezó a enseñar desde el primer año de, o sea, viene desde su fundación original, y se siguió enseñando en el siglo XX. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, hay como una larga, larga tradición. Este, algún registro de algún alumno destacado de bordado en el colegio, sí, esto, qué bueno que lo preguntan porque no lo mencioné tanto. En cada uno de los salones, había un, el método de enseñanza implicaba esto, ¿no? En cada uno de los salones hubiera un libro de registro para que las niñas buscaran como superarse y ser las mejores cada día en cada clase. Entonces, cada vez que terminaban las clases, las, las instructoras, por ejemplo, en este caso de costura, pensemos que las instructoras de bordado ya más bien solos eran las del sexto año, antes eran las de costura, las instructoras de costura le comentaban a la, a la, a la maestra general de la sala cuál había sido la mejor niña ese día. Entonces, todos los días se mencionaba y se publicaba y se registraba además en el libro cuáles eran las mejores niñas haciendo esto. Ahora, esto tiene que ver solo con este año, ¿no? Con este periodo. Para 1848, por ejemplo, vamos a ver que va a cambiar un poquito el método. Y además, posteriormente, en mis caídas, en el archivo se conservan muchísimos diplomas, incluso, este, pues ya de principios del siglo XX, donde son diplomas a, a los trabajos de, de las distintas, de las distintas mujeres que en los distintos niveles escolares se destacaron a través de su quehacer. Este, a ver, perdón, voy a ver, Alguien pregunta si las niñas pintaban también. En este momento, en el periodo que yo estoy estudiando, que es mediados del siglo XIX, no pintaban, ¿no? La, la instrucción y sobre todo la instrucción de escuela, de las escuelas primarias será esta, como vimos, que básicamente eran cuentas, que supieran leer, que supieran escribir, el catecismo, y también, en todos los trabajos de costura y bordado. Habría que pensar aparte, también, otros momentos del colegio, y también las partes, como la parte de instrucción privada en el colegio. Bueno, alguien pregunta que si existirán algunas guías de bordado del siglo XIX. Sí existen, y existen las que se pueden consultar como más fácilmente, son las que están en los libros, en los semanarios, que se imprimieron entonces para las señoritas mexicanas. Entonces, por ejemplo, es muy conocido el presente amoroso para las señoritas mexicanas, por José Ignacio Cumplido, pero también hay libros, como por ejemplo, uno que se llama Manual para las señoritas, que es un libro, básicamente, acerca de costura, y vienen puntadas, y es en específico, se encuentra en la biblioteca del Instituto Mora. Ginny, está aquí Genevieve Gallant, que ella ha trabajado en gimnasio en Vizcaínas, dice, ¿podrías abondar un poco en las posturas para abordar? ¿Has encontrado cambios en estas posturas, en la temporalidad que estudias? Sí, este, como, como les mencioné, este documento que estamos revisando, es uno de 1844, que además está relacionado con el método Lancasteriano, y que ese método además parece ser que era enfático en que se hicieran ciertos muebles para que se propiciaran ciertas posturas, ¿no? En este caso, veíamos que las bancas, este, en particular aquí, que, que tenían esta, esta, pues, esta, estos salones, eran bancas que servían para que el cuerpo estuviera, ¿no? La parte superior del cuerpo estuviera derecha, y las piernas se alzaran, inclusive tenían como tubos abajo, para que pudieran apoyar en ese tubo las piernas, las niñitas, y las alzaran. No podían, o no debían, cruzar las piernas sobre, sobre la banca, eso estaba prohibido. Las niñas más adelantadas, las de la clase sexta, utilizaban unas sillas que son de bordar, que tal vez las han visto en museos como Casa de la Bola, o en el Museo Franz Mayer, y que son unas sillas muy chaparritas, que parecen como de juguete. Bueno, esas son las sillas de bordar. Entonces, la idea es que en sillas chaparritas, las piernas se, pueden quedar más altas, y entonces, el cuerpo, entonces no se tiene que inclinar ni encoger tanto. Ahora, esto no es lo mismo a principios del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, donde era usual incluso en las mismas, en el mismo colegio de Vizcaínas, las niñas más bien se sentaban sobre el piso, y bueno, en Vizcaínas usaban, por ejemplo, petates, y entonces eso se fue descartando en este periodo en específico, porque se consideraba inadecuado por estas razones que presentan, era malo para el pulmón, para la cintura, para la espalda, y además indecente, ¿no? Lo consideraban como indecente. Bueno, ¿alguien más pregunta? ¿Alguien quiere saber sobre el bordado en cabello? ¿Qué ejemplos existen en relación con el colegio? Es una tradición española. Gracias. Este, bueno, en general, tenemos que pensar que el bordado es una práctica que, este, se refiere, nos habla de una concepción de la educación para la mujer en un sentido occidental, ¿no? Entonces, si bien había antecedentes entre las culturas mesoamericanas, cierto tipo de bordado, o por lo menos el que aquí se estaba enseñando, nos refiere a un paradigma sobre la educación de las niñas, que tenía que ver con la religión católica, que tenía que ver, pues también con una, inclusive un pobo menor mitológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, en general, lo de cabello, pero en general, el bordado, pues tendría como una relación, uno, con España, pero dos, para el siglo XIX, era muy importante la influencia, o bueno, parece ser que fue muy importante la influencia de patrones y publicaciones francesas e inglesas, acerca del bordado para mujeres. Y bueno, en Vizcainas sí tienen bordados con cabellos, de hecho, la directora del museo, Lisette Armenta, tiene un proyecto, está haciendo un proyecto de estudio, pero también de sistematización de ese tipo de acervos, que son súper delicados, preciados y especiales, en particular ese que además, me parece que se le llama delitografía. ¿Hay algún libro con fotografías de los dechados de su colección? Así como información. A ver, bueno, acerca de los dechados de Vizcainas, cabe mencionar que no, no, no tienen dechados, o tengo como la información, de que no tienen los dechados que se hicieron ahí, sino que después alumnas, incluso me parece, les regalaron otros dechados. Entonces, estos que hicieron estas niñas, no forzosamente están ahí. Lo que sí hay, son bordados, indumentaria, ropita para santos, por ejemplo, y eso sí lo tiene Vizcainas en el museo de sitio. Ahora, hay varios libros, como por ejemplo, el de los vascos, en la Nueva España, tienen varias publicaciones, empresas, donde pueden verse algunas de estas piezas, pero me parece que es una tarea pendiente, como una catalogación más sistemática, que justo es un proyecto de la directora. Este, y en general, bueno, la información que les comparto, pues es, es del archivo, no la he publicado, entonces no se puede consultar, pero espero que en algún momento forme parte de mi tesis de doctorado. Pero otros aspectos importantes, pues tienen que ver con los, los estudios de otras personas que han investigado Vizcainas. Justo mencionaba el caso de Genevieve Galán, que trabajó en la parte de Ignacia, este, Gonzalo Obregón, aunque ya es muy, 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 muy de otro momento, y hay que considerarlo con otros paradigmas, pues también tiene algunas publicaciones que dan cuenta de ello. Y bueno, en fin, donde sí pueden ver también cosas es en las redes sociales de Vizcainas, que constantemente suben información. ¿En qué siglo empezó el bordado a cabello? Bueno, este, los ejemplares que sobreviven son del siglo XIX, pero en el siglo XVIII hay una noticia muy pequeña en un convento en Puebla de que había un bordado con cabello, pero no hay una evidencia material. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, pone un señalamiento en relación con otros aspectos de los estudios de bordado, que a veces, que en general, como son cosas que de repente, por ejemplo, fueron significativas para la persona que lo bordó, o para quien se lo regaló, o para la hija de esa persona que se lo regaló, a veces las, y además hicieron, pues, varias piezas que no forzosamente conservan ese valor original para las personas a las que se les fueron legando, pues muchas personas de repente en este mudarse o algo, se deshacen de muchas piezas, y esto parece ser también como parte de la historia de estas obras, de ello que se encuentren muy seguido en tiendas de antigüedades, y que no se encuentren en los acervos originales, porque pues se piensan como piezas con valor, y esto a veces dificulta el datar o ubicar perfectamente, por ejemplo, dónde está el primer ejemplar realizado con cabello. ¿A qué edad concluyen las enseñanzas y con su educación, en el nivel siguiente? Bueno, en relación con este plan de estudios en específico, no hay una edad estipulada, ¿no? De hecho, lo que indican es que si las niñas llegaban de calle, y esto es solo para las niñas de escuelas públicas, y dice así, si llegaban de la calle, tenían que hacerles un examen, y la edad que tuvieran no importaba, las tenían que mandar, si no sabían todo lo que tenían que saber, al primer nivel. Y entonces, tenemos que imaginar que en esos salones había niñas de muy distintas edades, aunque parece ser, por las bancas, que había una tendencia de que fueran las más pequeñas en los salones más pequeños. Ahora, esto significa que mientras supieran bordar, pues rápidamente podían avanzar, ¿no? Cada fin de mes, una niña podía seguir al siguiente nivel. Cada salón no significaba que tenía que estar ahí un año escolar entero, al menos así lo indica este documento para 1844, sino que si la niña rápidamente podía probar todos los exámenes de todas las materias, independientemente del tiempo que estuvo ahí, que al menos tenía que ser un mes entero para hacerle el examen, pues podía probar. Entonces, pues seguramente en el último año teníamos niñas de distintas edades. Bueno, la foto de bordado es un poco lo que comentamos antes. Ah, Lizeth ya estaba comentando que el último, la directora del Museo Lizeth Almenta dice que el último pago de maestra de costura es de 1961, o sea, todo el tiempo. ¿Alguien comenta? Este, también más información, ah, alguien quiere más del bordado a cabello. Sí, que perdón, pero lo tengo que investigar más. Justo eso es uno de mis objetivos de la tesis. Denme tres años. Este, muebles de la época, sillas para bordar, sí se conservan. Bueno, Vizcaínas tiene algo de mobiliario, ¿no? Este, pero en general en distintos acervos de, de la Ciudad de México, aunque no solo de la Ciudad de México, hay mobiliario de este tipo. Les comentaba que en el Franz Mayer hay sillas de bordar, en el Museo Casa de la Borda y no se hay sillas de bordar. Y me parece que en la bodega del Castillo de Chapultepec hay sillas para bordar, pero pues que la saquen está un poquito difícil. El espacio en donde bordaban como era, tenía buena iluminación. Ah, esa pregunta es importante porque no donde en ella. En este documento acerca del espacio se dan muchos matices. Entonces, de la sala uno a la quinta, las niñas tenían que estar sentadas de espaldas a la puerta de entrada, de tal manera que cada vez que entrar una persona, ellas no, no se dieran cuenta y no se distrajeran. Entonces, el cuerpo estaba viendo hacia el frente y estaba viendo hacia la maestra. Y ellas además tenían, las salas estaban orientadas de tal manera que en la mañana les pegaba la luz del lado izquierdo. Entonces, aprovechaban como toda la luz del día. Este, además hay una anotación que tener la luz del lado izquierdo, dicen este manual, es provechoso para las labores. Este, y si era horario de verano, las niñas salían de la escuela a las cinco y media, también por esta misma razón de la luz. Y si era horario normal, salían a las cinco de la tarde. Este, tenían ventanales, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, un trabajo de las maestras era que recibieran a las niñas con la sala impecable, con las ventanas abiertas, este, y con el material ya todo listo. ¿Qué prendas eran las que se bordaban? Alguien pregunta. Bueno, en, en este documento en específico, particularmente, se, se mencionan que van a ser en, en la sexta clase, ya en términos de una prenda ya confeccionada, pues van a ser zapatos, gorras, los ridículos, que eran unas pequeñas bolsitas, este, y también van a ser, este, cigarreritas, pureritas, y además, por otro lado, van a aprender a hacer, este, camisas, en aguas, y túnicas. Entonces, bueno, esas son las que dan información, pero la sala 6 dice que básicamente podían hacer como lo que quisieran, entonces, pensemos en, en los pequeños vestiditos que de repente tienen las imágenes religiosas de Vizcaínas, ¿no? Eso también podríamos imaginarlo. Este, Lisset, la, la directora, menciona que es muy interesante estudiar la transformación de la enseñanza del conocimiento textil en Vizcaínas, entre 1934 y 1936, este, claro, porque ya es un monumento, un momento distinto, ¿no? de que se iba a aprender en comparación con esto que vimos, que es el siglo XIX, que en esa época, en 1934 y 36, este, se enseñaba tintorería, tapicería, dibujo de telar, tejidos, telar, corte y confección. Alguien pregunta que cómo me pueden seguir y mis publicaciones. Este, bueno, tengo una página en academia.edu que recién, que no están mis últimas publicaciones, pero ya las voy a subir. Entonces, me pueden encontrar como Alejandra Mayela Flores Enríquez. Este, y, bueno, también me pueden encontrar en Facebook, también con mi nombre completo, y también me pueden encontrar en Instagram. Este, como, déjenme ver qué dice, en Instagram, este, mi nombre es, es, me encuentran como Mayela Flores Enríquez en Instagram, o Mayela Flores, y bueno, estoy preparando en Instagram el catálogo de los bordados del siglo XIX, porque bueno, yo me enfoco en mediados del siglo XIX para el estudio de mi tesis. Entonces, voy a hacer una cuenta que después van a ver relacionada con mi Instagram, este, para ver más bordados de esa época. Y bueno, alguien menciona los ridículos, son bolsas que en las fuentes en inglés se llaman ridículos, o es diferente. Yo, yo creo que es diferente, pero no lo, no, no sabría decir la verdad. Sé que, este, ah, no, no, sí, son las mismas. Este, de hecho, hay un podcast que pueden, este, escuchar en Spotify, que se llama Stitch What, y justo acaban de explicar eso de, de los ridículos, que sí, justo en la palabra, no se refiere a la ridiculez de usarlos, estas bolsas muy pequeñitas, sino más bien a que la manera de hacerse es por una retícula, que, y el nombre más bien viene del francés, ¿no? Y que de ahí se comparte a otros idiomas, y entonces resulta en el español ridículo. Las guías antiguas de bordado, bueno, pueden encontrarlos en, en public, particularmente donde más van a encontrar, se llama, manual para las señoritas, así se llama el libro, y lo encuentran en el Instituto Moral, pero también en línea, en Google Books, hay un, hay un, este, una versión digitalizada de ese manual, incluso vienen los patrones de bordados, y vienen las clases de bordados completas. Y bueno, creo que ya, este, aquí, por aquí está, la directora, entonces, este, te voy a, te voy a, quitar el silencio, Liz, ya, ya está el micrófono, por si quieres como, decir algo, ¿quieres que te ponga tu cámara? No, Mayer, está bien así, no, pues, muchas gracias por esta conferencia, una disculpa a todos, por las dificultades técnicas, ha estado terrible esto del Facebook, pensamos que ya habíamos descifrado el problema, pero pues vimos que no, entonces, este, ya vamos a, a seleccionar otras plataformas para hacerlo, te agradezco a ti tu participación, es súper interesante ver todo el material que has sacado de este documento que nos cuentas del archivo histórico, contarles a todos que el archivo histórico de Vizcaínas es una fuente de información impresionante para los investigadores, está abierto al público, igualmente la colección de Vizcaínas está abierta a la investigación, a muchas personas que están haciendo temas muy puntuales, sobre arte, sobre labores mujeriles, estamos con las puertas abiertas para que puedan acceder a la colección, porque siempre es un aporte, todas estas investigaciones de, de tesis de posgrado, que son temas muy especializados y que aportan muchísimo al conocimiento de nuestra colección, entonces, bueno, las puertas abiertas para todos y pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mayer. Gracias. 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 Gracias.